Yo vengo de cristal, no pude vencer, pero eso me da igual, pienso afrontar este lo que, cero miedo a perder, en Juan habrá que dar, bueno hacer para crear máximo potencial. Hoy nos toca ganar rubi, desde azul no pude triunfar, no puedo ser mediocre, yo tengo que acabar este lo que, no puedo ser mediocre. Hay mucha ilusión, Pokémon rubi, random lock, defenderé mis vidas hasta el fin, de tercera generación, campeón. Muy buenos días a todos compañeros de la Siderurgia, soy Niarra Blue y bienvenidos a un capítulo más de Pokémon rubi, random lock. Estamos en el episodio número 35 y perdonad la estupidez que cometí en el anterior, vale, soy un poco retrasado mental, lo he avisado desde que empezamos en el canal. Lo he avisado, todos los días lo digo, vale, vais a ver de estas cosas, seguro, 100% real, no fake, vale, voy a hacer las cosas bien, vale, espero no arrepentirme como en el capítulo anterior. Hemos comprado 4 Max repelentes, porque realmente tengo pasta, a ver, tengo pasta, la quiero reservar para la liga Pokémon que ya veremos como va a ser. 70.000 pavos creo que serán suficientes, más todo lo que vaya vendiendo, más todo lo que tal, lo que cual, lo que mal. Bien, entonces, vuelvo a repetir como voy a hacer esta semana, la idea era hacer hoy, empezar la liga Pokémon, pero no va a poder ser porque el capítulo anterior fue un poco fail y fue lo que fue, así que hay que vernos replanteando la situación y hoy hay que hacer lo que teníamos que hacer en el anterior capítulo. Básicamente perdimos un episodio, espero que hoy lo podamos paliar bien y ya en el siguiente empezar el miércoles la liga maldita mente Pokémon. Cuando, os digo, voy a estar estrenando los episodios de liga Pokémon, que van a ser un poco más especiales que uno normal, evidentemente, los últimos episodios los estrenaré en YouTube a las 3 y media, clavado todos los días hasta que me pase el juego o me revienten, vaya. No sé si serán 4 episodios, 3, incluso 3, si los hago un poco más largos, depende. Pero en principio mi idea es hacer una batalla o dos, si la batalla es súper corta, por episodio, ¿vale? Así que que dure la liga Pokémon 1, 2, 3, 1 no, pero 2 o 3 o 4 incluso episodios estaría bien. De aquí a la semana que viene es cuando vamos a luchar por todo eso. Pero en el día de hoy la idea es vencer a Blasco y capturar todos los Pokémon que me queden en las rutas, ¿vale? Así que sin más dilación voy a hacer eso y tiene que salir bien, esta vez sí, tiene que salir bien. También he estado leyendo comentarios, me ha dicho el genial Urizar, me ha dicho que, bueno, básicamente me ha dicho cómo recuerda él que era llegar al fondo de la calle Victoria y yo también lo recuerdo así, pero es que no me ofusqué, yo no sé qué pasó en el capítulo anterior, tíos, de verdad os lo digo, que me ofusqué muchísimo de muchísimo. Y además lo que os quiero comentar es que también he estado viendo la guía Pokémon y todo el rollo y es que ya sé por dónde es, pero, en fin, también muchos me habéis dicho y muchos me diréis, David, tío, eres gilipollas, enséñale a Iván de Estello, tío, que eres esa prosti de Meos y te queda una por enseñarle, tío, mira, tiene fuerza, golpe, roca, buceo y bostezo. Y yo he dicho, sí, es verdad, tiene bostezo y me lo dijisteis varios, sobre todo de una persona, pero es que mirad, mirad lo que pasa, para que no os sintáis engañados ni que soy gilipollas, ¿vale? Soy gilipollas, pero más de la cuenta, quiero decir. Damos a Estello, bien, todo bien. Yo también dije, bueno, soy idiota, igual no le he enseñado por gilipollas y no, es que Iván no puede aprender Estello. Ahí está, no puede, no puede, no son compatibles, con lo cual no puede aprender Estello. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que ir a oscuras, pero ya me sé el camino, ¿vale? Vamos a entrar en la cuevita ya de una vez y ya estaría. Voy a poner el maldito repel lo primero. O sea, lo primero es poner el repel porque sí y porque quiero y porque puedo, básicamente. Espérate un segundo, ahí. Vale, 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 repel, 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 a tomar por el flak. Bien, vamos a ir directos al tiro. No como la anterior vez, por favor, ¿eh? Por favor, ya he curado, por cierto, he curado. Tengo aquí a los Pokémon enteros, vivos, vivos y vivos y vivos y super vivos. Voy a meter al señor Krimovich, yo creo que va a ser el primero, para que no me salgan Pokémon de mierda, básicamente. Aunque con David, que es con quien quiero abrir, sí, sí, sí. Con David no me deberían salir ningún Pokémon porque están máximo a nivel 42 en la calle Victoria. Así que venga, vamos. Reset de cero, vamos a ir a darlo todo. Hay que subir por la cascada y bajar, que es lo que no hice. Eso es lo que no hice. Bien, y aquí es... Vale, no me acuerdo lo que... Vale. Vale. Así, vale. Sí. Ahí. Vamos a hacerlo bien todo de una vez, ¿vale? De una maldita vez. Y creo que era aquí. Sí. Supuestamente hay que ir hacia allá. Sí. Subimos por aquí, que hay agua. No, esto no es. Esto es lo de los objetos. Hay que bajar hacia abajo. Hay que bajar hacia abajo. Creo que sí. Bajamos hacia abajo y subimos, que aquí hay cascada. Perfecto. Hay que llegar al otro lado de la cascada. ¿Qué? ¿Cómo se hace eso? Pues subiendo y bajando. Sube la cascada. Que esta es mi canción. Ti, 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 ti. Y ahora hay que bajarla, ¿eh? Ahora hay que bajarla en principio, ¿eh? Vale o no. Espérate. Sí. Supuestamente sí. Va hacia abajo. A ver. Vamos a ver, tío. Ponte un poquito bien. Por favor, estoy grabando. Sí, gracias. Espero que no salga nada mal en este episodio. Y ahora hay que bajar, ¿no? Aquí en principio bajamos, que es lo que no hicimos. Y llegamos a... A, 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 a... Deberíamos llegar a... ¡Llegamos! Tres episodios después. Tres episodios después llegamos a la escalera. A la que tenía que haber llegado. Y me he tirado 40 minutos o no sé cuántos en total. Andando por esta cueva de mierda. Sin llegar a ningún lado. Así que sin problemas. El repelente ha dejado de hacer efecto. No te preocupes, majete. Que te pongo otro más. Que tengo para... Para toda la cueva. Para regalar no. Pero tengo para toda la maldita cueva, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Pensaba que le había cagado, chaval. Pensaba que le había cagado al hacer esto. Pensaba que le había cagado al hacer esto. O sea, de verdad, ¿eh? Pero no. No le he cagado. ¿Qué hay por abajo? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Que Blasco está cerca, ¿eh? Tiene que estar cerca Blasco, ¿eh? Había un puzzle de fuerza y no sé qué, creo, ¿eh? Me comentó Urizar. Mira, ¿ves? Aquí hay un puzzle. Sí, hay una escalera. Vale, vale. Y aquí habrá un objeto entonces, ¿eh? Deduzco. ¿O no? ¿O qué? Dímelo, dímelo, dímelo. Hay una entrenadora. Cuidado, hay una entrenadora. Hay una entrenadora. No hemos combatido contra todos todavía entonces, ¿eh? Voy a meterme con David. ¿O con Pancracio? No, con Pancracio. Que tiene eso de recuperarse con el Giga Drenado. Vamos. ¿Qué quieres tú, tía? ¿Qué quieres tú? Este no es el objetivo final. Solo un paso más hacia la Liga Pokémon. Muy bien. Vamos hacia allá. Plam, plam. Bien. Ahí está. Porque con el Giga Drenado. Poder pasado me da igual. Lo reviento. Sí, poder pasado me da igual. Lo reviento. No lo reviento, macho. Joder. Restaura todo. No me rayes, tío. ¿Sabes lo que voy a hacer? Pues eco-metálico. Eco-metálico. Y, en principio, con los restos y con el Giga Drenado, no me quedan P.P.s. No me quedan P.P.s. Soy retrasado mental. ¿Onda, Ignia? Onda, Ignia, a ver. Le tengo que... Sí, bien. Es que le he bajado la defensa especial a Drede. Vale, bien. Butterfree. Butterfree o Onda, Ignia. Onda, Ignia. Butterfree. Granizo. Lo que quieras. Lo mato de la quemadura. Perfecto. Y del granizo, perfecto, granizo Lo que tú quieras, sí, golem Golem, esto es para Krimovic, pero es que Krimovic va a subir de nivel Así que voy a meter a Warrior, que tiene Cascada, y es por 4, y sin problemas No, bla, 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 fuera, golem a tomar Por el culo, ya está, listo, gestionado Gestionado, volvemos a poner Al señor David aquí Espero que sea el último entrenador Antes de Blasco, por favor ¿Y aquí qué hay? Venga, dime qué es un objeto, a ver, bajamos Otra vez hacia abajo, y no hay que Bajar, eh, a ver, espérate, espérate Espérate, espérate, que yo quiero que sea un objeto Quiero que sea un objeto, eh Igual era donde antes, igual es Por aquí, no lo sé, no tengo ni idea A ver, a ver, a ver, a ver ¿Más agua? ¿Más agua? Pues igual era por el otro lado, eh Hostia, venga al nivel 44, sigue ahí al nivel 44, eh Cuidado, vale, muy bien Pues voy a volver a subir hacia arriba, a ver si era un objeto Lo otro y me estoy aquí colando ¿Vale? Voy a volver por aquí Chicos, pues para hacerlo del puzzle, y ya está Bien En principio subo la fuerza, con fuerza subo la roca hacia arriba Pum, y ya estaría En principio, ¿no? Sí Y es un objeto, tiene pinta de que es una escalera Es que es por aquí Es que era por aquí, fijo 100%, entonces, pues vamos a volver Lo siento, eh Vamos a volver hacia el otro lado Hacia donde la pibarda está Joder, otra vez, no, tío Pues los repel no son suficientes, eh Con cuatro no son sufis, eh No son sufis Venga, me quedan dos Vamos a darle caña, tío Vamos a darle caña, que sí Que hoy acabamos la calle, tío Como hay Dios Hay Dios que acabamos la calle Hoy tienes que acabar la calle Victoria por cojonazos Por cojonurdos Vale Y aquí supuestamente, a ver qué hay ¿Qué es lo de antes? Ah, es lo de antes Vale, vale, vale Estamos donde antes, eh, chicos Donde la escalera, ¿no? Yo creo que sí Es como volver a lo mismo A ver, voy a comprobarlo Lo voy a comprobar No quiero ser el idiota que haga siempre lo mismo Eh, en principio sí, ¿no? Sí, estamos donde antes Vale Bien, pues entonces es por aquí abajo Cien por cien Cien por cien real No fake Vamos, pa, 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 pa Sube, sube, sube Quita, quita, quita Y sube por la escalera Vamos Ya está Hay luz, hay luz, hay luz Hay luz detrás de este De este episodio tan fúnebre Espero que no sea fúnebre Vale, hay un Hay otro rival O sea, hay otro rival Hay otro, eh Entrenador antes de lo que viene siendo Blasco Y no me hace ni putigracia, eh No me hace ni putigracia En principio voy a meter también al Pancracio No sé, tío Es que sin los gigadrenados ya no es Pancracio Es un tío que sin más Igual meto potencia pura con Anusky, eh Aquí directamente Vamos a meter a Anusky a tomar por el flak Vamos ¿Tú qué me dices, tío? A ver ¿Has visto a Blasco? Porque estoy buscándole He llegado hasta aquí con un par de veces Pero el último tramo es tan difícil Si solo tienes que ir hacia la puerta Solo tienes que llegar hacia la puerta, tío Vale En principio A ver que me sacas Un Pokémon Y es Magnetón Vale Pues en principio con Onda Ignea Está solucionado porque es a cero Falla su ataque Y yo lo gano Perfecto Ya está No ha pasado nada Vamos hacia Blasco Directamente Y ahora sí que sí Nos ponemos con David Y en principio Aquí debería estar el señor Blasco, eh Aquí debería estar Eh... Sí, sí Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Sí, sí, sí Es aquí, es aquí, es aquí Hola, Niarra ¿Qué pasa, tío? ¿Te sorprende verme aquí? Bueno Eh... Las he pasado canutas en la cueva y tal He conseguido llegar hasta aquí Y todo gracias a ti Porque has estado como unos capítulos Eh... Haciendo el gilipollas Y te he visto y he dicho Bueno, voy a saber dónde es Así que en principio Pues nada Voy a llegar hasta el final de la calle Y le voy a retar, ¿no? Y desde que perdí ante ti aquel día Pues Niarra he mejorado mucho Pero esta vez no perderé Voy a ganar por los Pokémon Que me han estado apoyando sin cesar Muy bien Allá voy Último combate contra Blasco Que realmente no es el último Se puede volver a combatir Pero bueno Último antes de la liga Pokémon Y... ¿Qué me sacas, tío? Son... Seis Pokémon No, son cinco Pokémonazos Y Kingler es el primero Contra David Mal asunto 44 Nivel 44 David aquí no puede hacer mucho Kingler nivel 44, tío Kingler nivel 44 A ver No tengo nada de tipo... Eh... Trueno iba a decir De tipo eléctrico, ¿no? No tengo, eh No No tengo nada de tipo eléctrico, tío Me estoy dando cuenta de que no... Vale, estoy un poco nervioso Un poco bastante nervioso Vamos a actuar con calma Porque prefiero hacer el combate con calma Aunque tarde más Aquí Krimovic iría bien, eh Y va a ir bien Vamos, Krimovic Adelante Deseo oculto Me da igual lo que hagas Desea todo lo que tú quieras Que voy a desear tu muerte brutal Con un megacuerno Una dosi Y lo fallas Y lo fallas, Krimovic, tío Por favor No me hagas el lío No me hagas el lío Megacuerno Taladramos al Kingler Y en principio Lo mato de un solo golpe No No lo mato de un solo golpe No lo mato de un solo golpe Vale, sí, sí Deseo oculto Que no me haces mucho, ¿no? No me haces mucho, ¿verdad? No, no Hostia Pues me hace, me hace, me hace Triturari para tu casa, ¿no? Joder, super poción Triturari para tu casa Vale, ya está Krimovic está tocado, tíos Está tocado Charizard Charizard es más rápido que Krimovic Es más rápido que Krimovic Charizard, ¿eh? Ah Y tiene el ladrón Me reventó Charizard me reventó Y con Cascada no creo que le venza, ¿eh? No creo que le venza, ¿eh? No creo que le venza, tíos No creo que le venza Cascada tiene 80 de potencia Tenemos 102 de ataque especial Igual si le venzo, ¿eh? 91 de velocidad Me va a hacer el lío Porque es más veloz que yo Warrior Confío en ti Confío en ti, Warrior Charizard Nivel 45 Es el mayor Pokémon El Pokémon más fuerte que tiene Cascada, por favor Patada baja Perfecto Soy de tipo psíquico en parte No me haces demasiado daño Cascada Vamos a ver si lo revientas, por favor De un solo maldito golpe No No De hecho, muy mal Le quitan muy poco, ¿eh? Cascada otra vez Patada baja de nuevo Me deja un poco mal Pero seguimos atacando Hazle crítico, por favor Hazle crítico, por favor Dale caña, dale caña, dale caña De la caña Casi Por un ps Se va a recuperar, ¿eh? Se va a recuperar la vida, ¿eh? Y si me hace algo que no es patada baja Me va a reventar Como me haga ladrón Me revienta, tíos Sé que tiene ladrón, ¿eh? No me la puedo jugar aquí, ¿eh? No me la puedo jugar aquí, ¿eh? Igual Anusky Igual Anusky Igual Anusky Podencia pura Ya está Con pico taladro y tal Anusky, vamos Confío en ti Anusky Anusky Patada baja de nuevo Me quitas verga Vale, perfecto No se recupera vida Pico taladro Patada baja Perfecto, perfecto Charizard muerto Bien Vale, 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 vale Dos Pokémon de cinco Dos Pokémon de cinco En principio va bien la cosa Y a ver que me sacas Warrior nivel 43 Lo has hecho bien Esfuerzo Nah Esfuerzo es para cuando te cae un PS Y a mí eso Pues como que no En un loque Como que no No queremos esfuerzo Anusky Vale, vale Subes de nivel No Dugong Dugong es un bicho muy problemático Tenemos un propio Dugong en el PC Y es un pedazo de pibardo, ¿eh? Cuidado con Dugong Encima es que son todos de tipo agua, tío ¿Qué pasa? Menos Charizard todos de tipo agua Dugong Tenemos hoja aguda con Warrior Tenemos recurrente con David Y está Krimovich y Anusky Están tocados, ¿eh? David Como tenga lo de tipo agua Estamos jodidos David Vamos, David Nivel 43 Vamos a hacerle golpe cuerpo Por si acaso le paralizo Sí Golpe cuerpo Paralizado, bien Estupendo Y refugio, vale Se aumenta la defensa Nos da un poco igual Patada, salto Que es de tipo lucha Y él es tipo hielo Plam Vale, se ha de aumentar la defensa Si no le quitaría más Triataque, vale En principio Ningún problema No es super eficaz Ni nada Me puede paralizar Quemar O incluso congelar Y no pasa nada No me congela Tenemos restos, ¿verdad? Sí Vale, bien, bien, bien David, estás hecho, ¿eh? Estás hecho ya Recurrente Que es especial Y creo que lo mato Creo Uno Si le hago cuatro ataques Sí Si no, no Dos No, si le hago cinco ataques Tres No Ni eso Ni con cinco ataques le mataba Me cago en el recurrente Necesito algo más potente Bomba lodo Cuidado No me envenenes En principio No me va a quitar demasiado Pero no me envenenes Gracias Muy bien, David Ahí estás Agondándolo con el pecho Con el pecho descubierto Colorado Vamos, vamos, vamos Y vamos a hacerle recurrente Y lo matas de una vez Uno Y dos Y dos No, tío No, tío Vale No me envenenas Me la he jugado mucho, ¿eh? Soy idiota Golpe, cuerpo, patada, salto Me da igual Plam, fuera Ya está Falta un Pokémon Slaking No me jodas Slaking Tiene que ser Slaking El Pokémon más potente del juego Tiene que ser Slaking Slaking, tío Slaking, tío Slaking No me toquen los huevos De verdad No me toquen los huevos De verdad O sea, Slaking No puede ser otro Pokémon Tiene que ser Slaking No sé, no sé No sé Tengo mis dudas Vamos a ver las defensas Vamos a ver las defensas Y todo Tengo pociones Puedo usar pociones, ¿eh? O sea, aquí no se ha acabado todo Defensa especial La defensa es 79 Tenemos que mirar la física Porque Slaking es potente De físico Eh, 87 Anusky ni tan mal 70 79 82 Al final David es la mejor opción Junto con Anusky Y tienen la vida parecida, ¿eh? David tiene patada, salto Y Anusky tiene tajo cruzado Anusky Anusky, vamos Anusky, vamos, ¿eh? No me decepciones Por Dios bendito Por Dios bendito Eh, buah Nivel 44 Me da un poco de miedo esto, ¿eh? Vamos allá Que sea lo que Arceus quiera Tajo cruzado Plum Y le revientas de un solo golpe No creo, no Mitad de vida ¿Qué me hace? ¿Qué me hace bomba huevo? No, aguántalo, ¿eh? Aguántalo, Anusky Eso es físico, ¿eh? Aguántalo bien, bien, bien Aguántalo, aguántalo Lo aguanta, lo aguanta Lo aguanta Lo aguanta Vamos a ver Si tengo pociones aquí Yo creo que sí Creo que tengo alguna hiperpoción Si no me... Sí, hiperpoción Aquí hay que usar hiperpoción Sí o sí El bomba huevo puede fallar Grimer lo falló Si recordáis Siete veces seguidas Tiene que fallar ese bomba huevo, ¿eh? Tiene que fallar ese bomba huevo Vale, restaura No, superpoción No he restauro todo Es superpoción Lo cual es bien Porque ahora le puedo hacer un tajo cruzado Que sea crítico Tajo cruzado Lo falla No lo falles, por Dios Bomba huevo No lo falla Lo falla mi tajo cruzado Y no me lo creo, tío No me lo creo Y me quita la mitad Mucho más de la mitad de la vida Mucho más de la mitad de la vida Estamos jodidos, ¿eh? Estamos jodidos aquí, ¿eh? No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, de verdad No me lo puedo creer No quiero perder a Dragonite No quiero perder a Dragonite Ni de coña Ni de coña Ni de coña ¿Qué tenemos por aquí? Una defensa X tenemos, ¿eh? Agua fresca, 50 PS Refrescos son 60 No me jodas, tío No tengo nada que recupere Mucho, mucho, mucho De vida, tío No me... No me lo puedo creer No tengo nada, ¿eh? No tengo nada, ¿eh? No tengo nada, ¿eh? No tengo nada, tío No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada Y es el que mayor defensa tiene Junto con David No puede ser, tío No puedo perder A Nuski No puedo perderle No le puedo perder De verdad No puede ser No puede ser Tengo que elegir a quién matar Porque es que me va a reventar Con el bomba huevo Me va a reventar Tiene estado a favor O sea, es que es increíble No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Solo le faltaba tener hiperrayo ya Es que no me lo puedo creer Aquí va a morir alguien seguro O sea, seguro Y no quiero que sea el starter Tampoco quiero que sea Nuski No quiero que sea nadie Krimovic tampoco Va a morir cualquiera De los Pokémon que tengo, tío Cualquiera Va a morir cualquiera, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío De verdad No me lo puedo creer A ver A ver Vamos a pensar con la cabeza Tengo un defensa X Si se lo doy a Nuski ¿Resiste el bomba huevo? ¿O no lo resiste? No lo sé Yo creo que no lo resiste Me ha quitado muchísima vida, tío Me ha quitado De 138 a 59 Me ha quitado 50... 80 y algo PS Me lo mata fijo, tío Me lo mata fijo, eh Me lo mata seguro O sea, esto puede ser una escabechina buena, eh Esto puede ser una escabechina buena, eh Y si le doy un agua fresca Y si le doy Refrescos hasta que falle el bomba huevo Voy a probar, eh Que no me haga crítico, por favor Que no me haga crítico, por favor Nuski, vamos 119 Falla el bomba huevo, por favor, Slaking Falla el bomba huevo, por favor, Slaking Derribo No me jodas, tío Ataques de estado a favor No, Nuski no Vale, aguanta Aguanta Lo aguanta Lo aguanta y me quita parecido al bomba huevo O sea, no me jodas, tío Es que esto es una broma, tío Tienes... Tienes... No me jodas Los dos ataques más potentes junto con Hiperrayo De tipo normal No me lo puedo creer De verdad, no me lo creo, tío No me lo malditamente creo Y no tengo nada de tipo fantasma ni nada No me lo creo Joder, no me lo creo, tío Voy a perder turnos como un tonto Vamos, venga Otro refresco hasta A esperar a que falle A esperar a que falle Bomba huevo no lo falla No, 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 no Por favor, no, 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 no No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada, chicos No puedo hacer nada Tajo cruzado y matar a Anusky No puedo hacer nada, tío ¿Qué haríais vosotros? Es que ¿qué haríais vosotros? Cualquiera muere, cualquiera Krimovic muere de un bomba huevo Warrior muere de un bomba huevo David probablemente también O no, pero entre que cambio y gasto el turno Muere Pancracio Pancracio no puede hacer nada contra él Y muere seguro Voy a jugármela a un Me la voy a jugar con un tajo cruzado Tajo cruzado Crítico, por favor Tritular Me hace tritular ahora Me hace tritular ahora En serio Me hace tritular ahora Me hace tritular ahora En serio Golpe cuerpo Raido Krimovic Velocidad extrema No me jodas, tío No me jodas, tío Aguántalo, Krimovic Aguántalo, Krimovic Aguántalo Aguántalo, por favor Vale Gracias Krimovic Tú siempre eres el MVP Tú siempre eres el MVP Nivel 46 para Krimovic Cuatro vidas Y Dragonite Fuera de combate Tíos, de verdad Decidme ¿Qué habríais hecho vosotros? O sea Si llego a hacer un refresco Aguanto el triturar Sí Lo aguanto Hoy no he podido vencer Teniarra Pero uno de estos días Daremos la vuelta a la tortilla Como me acuerdo de su frase Y ya está Liga Pokémon Ciudad colosalia El sitio donde los sueños Se hacen realidad El sitio donde las copas Vienen a sus dueños Y sin más que hablar Me cago en la madre Que me trajo Al puñetero mundo, tío Me cago en la madre Que me trajo al mundo, tío Es que no me lo creo Es que no me lo creo Esto es una mierda Esto es una mierda, tío Esto es una mierda De verdad Esto es una puta mierda Anuski, tía Le voy a quitar el pico afilado No me jodas, tío Le ha tocado morir Le ha tocado morir Antes de la liga Justo antes de la liga No me lo creo, tío No me lo creo, tío O sea, es que Es que no No es creíble, tío Que no le des Que le quites el objeto Por favor, gracias No me lo creo, tío Es que es Es indescriptible esta movida Es indescriptible esta movida, tío O sea Tenía un equipazo Y tiene un slacking, tío Tiene un slacking Y es que es la hostia La magia del random lock, tío Vamos a la liga con cuatro vidas Dos menos que en Pokémon Cristal En principio no vamos tan mal, eh No vamos tan mal Puede pasarse Cuatro vidas más la vida cero Está bastante bien Por favor, un minuto de silencio Por este Gran Dragonite Es que es tensión pura, tío Tensión pura y dura Voy a comprar bolas Voy a comprar bolas Creo que aquí se compran Sí Y vamos a capturar, eh Vamos a capturar El episodio se va a hacer bastante largo Lo sé Pero es que tengo que capturar hoy Para luego El miércoles empezar la liga A ver No es necesario capturar hoy Pero en principio En principio creo que vamos bien Pokémon para capturar Pokémon para hacer daño Más bien Vamos a poner a Pancracio El primero Que al final no tiene nada De cambios de estado Pero Cuerpo Llama Le puede quemar Así que en principio Vamos a ir con Pancracio Vamos a ir a por esas rutas Que no hemos Visitado todavía ¿Vale? Visitado todavía Podemos conseguir un Dragonite de nuevo Hay muchos Dragonites en este juego Así que podemos conseguir un Dragonite de nuevo Y por supuesto Se va a llamar Anusky En caso de que lo consigamos Vamos allá Voy a ir por la primera ruta O sea, por Villa Raíz Que ahí puedo seguramente pescar Surfear No sé si hay algo No lo sé Vamos a ir rápidamente Ruta No, aquí no hay nada Vale En Villa Raíz no hay nada En Pueblo Escaso Igual hay algo Algún lago Alguna cosita Así donde pescar No, son cuatro casas Sin ningún lago Vale, pues no Pues aquí no hay nada Pueblo Escaso Pueblo Escaso Vale, nada Vamos a ir en orden Cuidado Petalia Yo creo que sí que hay algo En Petalia ¿No? Dime que sí Un charquito o algo Sí, ahí hay un charquito ¿Ves? Perfectamente Venga, pues vamos Primer Pokémon de ruta Mira, un objeto Qué bien Vaya Rautant Me da igual Vaya mierda Y... Vamos allá Con las capturas Vamos Últimas capturas De este Random Lock Vamos Vamos Sí, aparece Venga Que sí Venga tío No seas pesado Vamos El Repel El Repel ya no está No me toquen los huevardos Vamos Primer Pokémon de ruta Que no es más que un... Ya lo tengo Ya lo tengo Vale, venga Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Segundo Pokémon Strix Lo tengo también Joder No me jodas Voy a pescar Voy a pescar Aquí voy a pescar mejor Igual Igual me sale en Pokémon Que... Que... Que eso Eh... Pescamos Con la caña buena Me da igual, sí La caña buena Oh, ha picado Un Pokémon ha picado al anzuelo Tercer Pokémon de ruta Que no es más que un... Chicorita Vale Tipo planta Starter Vale, 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 vale Chicorita Vale No le puedo hacer nada Le vamos a tirar directamente ultra bolas Y ya estaría Ultra bol Plim, plan, plim, plan, plim, plan No, no quiere Brazo pincho Tiene brazo pincho Y se ha quemado Tiene brazo pincho Estaba a favor Tiene brazo pincho Tiene brazo pincho Bien, bien Y no quieres atraparte, ¿verdad? Pedrada No está mal, vale, muy bien Lo que quieras Ultra bola Plim, plim, plim No se quiere Metrónomo Tiene metrónomo Cuidado, eh Cuidado, eh Con el Chicorita Cuidado que se me explota a sí mismo O algo así Y no quiere... No quiere entrar, eh No quiere entrar el bicho, eh No quiere entrar Que no me vas a hacer nada Ultra bola Sí, 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 sí Y ya estaría Chicorita atrapado Perdonad que voy a ir muy rápido Porque es que somos... El episodio es súper, súper largo Súper mega largo Vale Vamos a ponerle de nombre Vamos a ponerle de nombre Xhaka Se va a llamar Xhaka De reshaka Vale Xhaka, Xhaka, Xhaka Sí Sí, 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 sí 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 Sí, 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 sí No está mal, eh Meganium bien, eh Muy bien A ver qué habilidad tiene Claro, a ver cómo queda A ver cómo queda Habrá que levelearlos Ya os digo Voy a levelear a todos Antes del siguiente episodio A todos A maldita mente todos Vamos a ir a por la siguiente ciudad En principio puedo En estas rutas, eh En la ruta azuliza Azuliza, sí En esta ruta, ¿vale? Que es la misma, creo Creo que es la misma O no es la misma Voy a mirar el mapa Dadme un segundo, por favor Mapa, mapa Pokenap, Pokenap Mapa de Huín Mapa de Huín Eh... No es la misma Ruta 105 Ruta 106 Hay dos rutas Hay dos rutas para hacer surf, eh Vale, pues voy a hacer En principio Surf ahí En principio Sí Vale Quítate, señor Gracias Tengo que ir rápidamente Por aquí Eh... Sí, sí Vale, surf Surf, quítate Vale Primera vez Esa primera ruta Vale, ruta 105 Espérate, ¿y esto qué es? Vale En la 104 hemos atrapado, evidentemente Eh... No quiero luchar contra nadie Primer Pokémon de ruta Que no es más que un... Gasly Gengar 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 Ahí estamos Ahí estamos Gengar Perfecto Este sí que me gusta Este sí que me gusta Es un pedazo de capturazo, eh Bien, 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 bien Capa mágica me da igual Ultra Ball Pipi, 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 pipi Y ya estaría Perfecto Tenemos a Gasly Posible Gengar Y a Meganium Posible Meganium Con buenas habilidades O no No lo sabemos Hasta el día siguiente Y Pokémon Gas Sí, sí Se va a llamar... Se va a llamar Odiseo Odiseo Se va a llamar Odiseo Vale, muy bien Sí, sí, quiero un mod de sí Odiseo Se va a llamar Odiseo Eh, me puedo tirar aquí como horas, ¿no? Capturando, me parece Vale, 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 vale Otros... Otros Mayus, tío Por favor Mayus, Odiseo Odiseo Esto es una Odisea El combate de Blasco contra hoy, tío Ha sido una Odisea Me lo neguéis O me lo... Me digáis lo que queráis, eh Odiseo Odiseo Muy bien Borra, borra, borra Fin Odiseo Perfecto Siguiente ruta No quiero luchar contra nadie Por favor Gracias Siguiente ruta No quiero luchar contra nadie Ruta, ruta, ruta Este me va... Vale, lo esquivo Y... Venga, la ruta La siento... Joder Segundo Pokémon de ruta Mira, un Togepi No habría estado mal Pero no está Togepi Así que sin más O sea, Togekis En principio, ruta 106 Ya estamos Vamos Pipa, pipa Primer Pokémon de ruta 106 Que no es más que un Charizard 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 Ahí estamos Charizard Aquí tenemos a Aidan Aquí tenemos a Aidan El verdadero Aidan Vale, no la caguemos Vamos a atraparlo directamente Ultra bola Pli, pli, pli Ya está Charizard atrapado Se va a llamar Aidan Esto es rápido Esto es sencillo Esto es para toda la familia Ya tenemos el dragón Que sustituye a Anusky Ese gran dragón Que nos ha ayudado a llegar Hasta donde estamos En este bloque En principio Ahí estamos Ahí lo llevas Aidan Ahí lo llevas Perfecto Ya tenemos pedazo de Pokémon de ruta Bien, 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 bien Fácil, sencillo y rápido ¡Vamos! Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a ver Esta ruta tampoco Ni esta, ni esta Ninguna ruta de las dos Vamos a llevar a Pueblo Azuliza volando Y volvemos a rutear 107 Es nueva, sí Aquí no está No, no, no Y en el barco abandonado tampoco Y tengo que esquivar a toda la peña A ver Pipi, pipi Cuidado, vale Este combate no creo que lo pueda esquivar A ver Sí, lo puedo esquivar Y este también Vale Y en principio Aquí hay nuevo Pokémon A ver si me aparece ya o qué Y qué hacemos Venga, que sí, que sí, que sí No Ruta 108 y 107 Venga En la 107 En la 107 Papapapapapapam Primer Pokémon de ruta De 107 Que no es más que un Volbeat Nah Volbeat Volbeat Le voy a atrapar Por los lores de los lores Por si acaso es muy bueno Y tal Pero nada No te creas tú Este no, este no Este no me ha gustado Vale, atrapado Le vamos a llamar Le voy a llamar Pezpo Vamos a llamarle Pezpo Por ejemplo Pezpo El Pezpo Po, eso Pezpo Pezpo Vale, pues Pezpo Bien Y ahora la 108 ¿No? Sí, no Sí, sí Vale La 108 A ver qué nos sale aquí Pi, 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 pi Primer Pokémon de ruta 108 Que no es más que un Gengar Ya le tenemos Al Gasly ya le tenemos Así que puedo escapar y elegir otro Pa, 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 pa Espérate No quiero luchar contra nadie Vale Aquí 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 bien Aquí bien Aquí bien Eh, cuidado Vamos Vamos Que no quiero a Gengar O sea, sí, pero no Segundo Pokémon de ruta Que no es más que un Kabutops Me vale Me vale Kabutops Es un Pokémonazo Kabutops, eh Aunque es débil por 4 como Swampert A ese tipo planta, pero bueno Envenenado, no me rayes, tío Bueno, en fin, vamos a atraparle y ya está, eh En principio ¿Qué era? ¿Tóxico? Hostia, yo no sé, eh A ver, por si acaso me voy a quitar el veneno Nah, que puedo volar y eso Si eso vuelo, tío, ahora que tenemos vuelo tampoco voy a perder Turnos en quitarme envenenamientos No se quiere atrapar El tío Mochila, sí, picotazo, es picotazo Venenoso, vale, no es un veneno que Que sea muy jodido, así que voy a cambiar a Yo que sé Voy a cambiar a David, por ejemplo ¿Eh? Que tiene sombra trampa, tú Tiene sombra trampa, eh Ultra Ball O huyo, lo reviento Una de dos, eh, si no se quiere atrapar Me voy, eh, vale, ya está, Kabutops ha atrapado Joder, qué susto, joder, qué susto Bien Se va a llamar Kabutops se va a llamar Isma Se va a llamar Isma Gran Pokémon Mejor suscriptor, ¿verdad? Isma, ahí estás Isma 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 Vale, vale, fin Sí Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Y ahora, ahora, ahora Ahora, en principio está el barco abandonado aquí Así que en principio A ver, hay más rutas aquí en este En este valle de lágrimas Hay más rutas A ver Mapa de joven Ruta 108 Y 109, sí En Portual hay otra Debajo de Portual hay otra Pero quiero ir al barco este de mierda En el cual puedo entrar a capturar otro Pokémon Y con mucho cuidado por el veneno del señor Aquí estás, el barco está aquí ¿Vale? A ver, voy a controlar el veneno Porque si no, F Vale, 47 pasos ¿Vale? Tenemos 47 pasos En principio Para que nos salga un Pokémon Y listo Vale A ver, aquí creo que te salen Pokémon O sea Creo que sí, eh Que yo recuerde te salían Pokémon Es que no me creo, tío Que tengo aquí el Pokémon envenenado 30 pasos, eh Me voy a ir a curar, eh Voy a ir a curar No me la quiero jugar O sea, no me la quiero jugar Lo siento en el alma En el alma No puedo hacer eso aquí Qué susto, chaval Qué susto me has dado Me has dado un sustito Bueno, bueno, eh Bueno, buenardo Bueno, buenardo Vale, 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 vale Sí Y papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapam Vamos hacia la ruta de abajo Que también se puede atrapar Sí La 109 Y primer Pokémon de ruta Gracias por ver el video. ¡Vámonos! Cuerpo Llama de Pancracio Cuerpo Llama de Pancracio Contador, muy bien Me das igual, me das igual Ultra bola, tengo 25, eh 25 intentos Dos No Atácame, atácame, atácame Atácame que quiero quemarte Atácame que quiero quemarte Atácame que quiero quemarte No Va a ser difícil, eh Va a ser difícil, eh Es un Salamence Bostezo, vale Me va a dormir Qué cabrón Tiene bostezo, eh Tiene bostezo Muy bien Tiene bostezo Vale Bien Golpe aéreo, vale Ya se ha quemado Ya se ha quemado Ya se ha quemado Tiene golpe aéreo Está a favor también, eh Está a favor Está a favor Yo no digo nada Y lo digo todo de todo, eh Lo digo todo de todo Ultra bola, quemado En principio ya Tienes que atraparte, por favor Uno No 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 Vale, vale, vale Ser residente de la quemadura Ser residente de la quemadura Y ultra bola para ti A ver, tenemos Como se mate por la quemadura Yo me cago en la hostia, eh Yo me cago en la hostia De verdad os lo digo, eh Yo, contador Que sí, que sí Que muy bien Ultra bola, por favor Tienes como cuatro Como seis turnos Para atraparte Más o menos Uno Dos Tres Y Chocas a cinco Ahí está Leviathan Ahí está Leviathan Nuestro Levi Que lleva esperando Todo el Loki a ser Levi Pokémon Dragón Salamén surgió Del profundo deseo De tener alas Dicen que es fuerte Que este fuerte deseo Fue lo que no sé Fue lo que no sé Le ponemos un mote Leviathan Leviathan Ahí estás Leviathan Levi, Levi, Levi A ver si me cabe, eh Sí, sí En principio sí Leviathan Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, 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 tan Leviathan Fue en Fiza Vale, vale, vale Pues ya está, tíos O sea, tenemos un equipo De la hostia Salamence Posible Meganium Un posible, eh Gengar Esto Charizard Eh Chicos Dejamos por aquí El capítulo Porque Acabo de conseguir Demasiado Demasiado Muy bien tíos Pues nada Así no se hace Tan, 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 tan Largo, vale Que son treinta y pico Casi cuarenta minutos De episodio Y creo que es suficiente Eh Ha sido una de Cal Y otra de Elena Eh Todo el mundo quería Nuski Yo quería que fuera Un pedazo de Pokémon En la Liga Pokémon Y seguramente me habría dado La Liga Pokémon Me habría dado el bloque Nuski Pero ha tenido que morir A manos del Slaking Y es lo que hay En principio Slaking Es un Pokémon que Que Contra el que merece la pena morir O sea, quiero decir Ha muerto heroicamente Yo creo que sí Y ahora podemos hacer un equipazo Que vais a flipar Nos vemos el miércoles Con más Eh No voy a El miércoles no creo que empiece La Liga o si No lo sé Os voy comentando, vale Eh Seguidme en Twitter En Instagram Seguidme en En Telegram En todos lados Menos por la calle Así que nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!